Una investigación os enseña cómo fue la vida de los neandertales. Un artículo que se ha publicado en Scientific Reports, ha permitido conocer qué actividades realizó un mismo grupo de neandertales, arrojando luz sobre su comportamiento espacial, es decir, su actividad en torno al fuego, y también sobre las actividades realizadas, como por ejemplo la talla lítica y la carnicería de partes apendiculares de un solo ciervo. Y es que hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre neandertales se aproximaban a sus materiales desde la unidad estratigráfica, formada durante cientos o miles de años, lo que genera una visión mezclada y homogénea de su comportamiento. Pero ahora, gracias al trabajo realizado en El Sal y en el abrig del Pastor, dos yacimientos neandertales ubicados en la localidad de Alcoy, en España, un equipo liderado por profesorado de la Universidad de La Laguna, han desarrollado una línea de investigación que combina la disección de palimpsesto con una arqueología microscópica y molecular de alta resolución. Vamos, tecnología punta. Y todo esto para conocer más la escala temporal y espacial de la actividad humana en el Paleolítico, uno de los retos más difíciles que enfrenta actualmente la arqueología prehistórica. Y si el equipo puede continuar con este enfoque, con este cambio de paradigma y en alta resolución, tendremos una reconstrucción más cercana de las realidades humanas en el pasado, un importante resultado que representa, probablemente, la foto más cercana que tenemos de un grupo neandertal y su vida diaria. ¡Espectacular!